En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Ezequiel. María Graciela Tauro y Jorge Rochistein se conocieron como estudiantes en la Universidad Nacional del Sur. Fruto de la pareja, Graciela estaba embarazada. En mayo de 1977, atravesando el cuarto mes de gestación, ambos fueron secuestrados. Permanecieron cautivos en el centro clandestino de detención Mansión Seré. Y por último, Graciela fue trasladada a la ESMA. Allí dio a luz a un varón. Graciela y Jorge permanecen desaparecidos. El bebé fue apropiado. Yo nunca me pregunté sobre si podría ser o no podía ser hasta, como te digo, hasta que fui padre, que nació en Guadalupe, mi primera hija, y ahí dije, bueno, si a mi hija le hubiese pasado lo mismo, ¿qué hubiese hecho yo? Y yo creo que, bueno, la pregunta era obvia. Pero yo he buscado hasta el fin del mundo, hasta de una manera u otra. Febrero de 2002, un ex represor de la Fuerza Aérea es indagado. Sorpresivamente relata en detalle el calvario de Graciela y Jorge, también que conoce al apropiador de aquel bebé. Después de una compleja batalla judicial, es ordenada la recolección de ADN para identificar al joven señalado. Los nietos somos, cada uno con su historia, somos muy respetuosos de la historia de cada uno, ¿no? Uno no anda con la espada diciendo no porque son tus apropiadores o porque son tus hijos de crianza, somos muy respetuosos en eso. Y las abuelas son abuelas, las ves como si fueran tuyas, ¿no? En septiembre de 2010, el Banco Nacional de Datos Genéticos lo confirma. Es el hijo de Graciela y Jorge. Jorge, Ezequiel Rochistein Tauro. Y yo durante todos estos años nunca me había quebrado, ¿no? Y eso fue una cosa que me pegó, me pegó fuerte, ¿no? Cuando estábamos en esa charla con Caro, explicándoles por qué, por el tema legal, que, bueno, que no es que yo no tengo un apellido diferente que el que tengo yo. A ella le gustaba, dice, no, a mí me gusta el que tengo, yo no me quiero cambiar. Pero bueno, después lo fue asimilando y hoy por hoy, hace un mes atrás, me dijo, no, papá, ahora me está empezando a gustar el otro apellido. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980, y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Suscríbete al canal!